Esta mañana, no lo vamos a dejar a alguien, le digo, ¡Ey! ¡No, no! Cuando tú no hablas, tiene que hablar, el nombre mío es José, no lo vamos a dejar de bajar, no lo vamos a dejar de bajar. ¡No lo vamos a ir! ¡No lo vamos a dejar de bajar! 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 ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.